Bienvenidos, estimados alumnos, a la lección 72 de tu curso completo, no estoy exagerando, completo de inglés, con tu profesor El Solitario de Cepita por medio de las ondas en vivo del Tik Tok, El Solitario de Cepita, y grabadazo en el canal de YouTube Boys, Women and Words. Hoy, como lo estás viendo, vamos a descubrir y afirmar o reafirmar nuestros conocimientos sobre las preposiciones de lugar. Prepositions of place. Prepositions of place. Preposiciones de lugar. A ver, déjame ver si no me estoy adelantando una clase. No, intensifiers, vimos, la vimos, los intensifiers los vimos en la lección anterior, correcto. Toca prepositions of place. Hoy, en una sola página, así que te invito a que te conectes, que compartas, porque quizá hoy duremos poco. ¿Sabes de qué va a depender que alarguemos esta reunión, esta cita, esta cofradía íntima entre usted y yo? Así es, de vuestra participación enraizada, encarnizada y entusiasmadora. Eso es lo que vamos a necesitar. Tu participación para que esta reunión se alargue. Además, fíjate lo que tengo, solo para los miembros del grupo de WhatsApp. El plajecito. En donde, además, te invito a que leas mi poemario, El poeta de Kilka quiere estar duro. Gratis, en mi blog, El confrontador. Por las clases en vivo, ya lo sabes muy bien, por el TikTok, el solitario de Cepita. Y las clases completas de inglés, grabadasas, pero con este carisma, con esta efervescencia al enseñar, por el canal de YouTube, Boots, Women and Words. Ya sabes, el plajecito, solamente para los que se unan al grupo de WhatsApp de este canal de enseñanza. Gracias por los corazones. Gracias, Griselda, por tu saludo. Buenos días, profe. Buenos días, Griselda. Empecemos con la introducción. Using prepositions of place. Usando preposiciones de lugar. Porque también, en la siguiente lección, permítanme hacerles un spoiler, veremos las prepositions of movement. Preposiciones de movimiento. Up, down, etc. Y posteriormente, veremos las prepositions of time. O sea que esto se pone sabroso, esto se pone bueno. Hoy empezamos con las prepositions of place. ¿Qué preposiciones usaremos para denotar, para describir la ubicación de algo o alguien con respecto a algo o a alguien? Para eso sirven las preposiciones del lugar. Por ejemplo, the cat is in the box. A ver, ¿quién podría lanzar un pequeño comentario, traduciendo o interpretando del modo más coloquial posible, del modo más articulado y menos envanecido, cuáles, qué significa, the cat is in the box. The cat is in the box. Perhaps Mar Lluvia, que acaba de seguir al creador. Janet Castro también. Gracias, Janet. Gracias, Mar Lluvia, por seguirme. Ana S.H. Ajá. Ana S.H. Dice, el gato está dentro de la caja. Muy bien. Paul 1184. Dice, el gato se encuentra adentro de la caja. Griselda dice, el gato está en la caja. Nelly, el gato está dentro de la caja. Muy bien. Todas las oraciones que acabo de leer, salvo una que me ha sonado un poquito, vamos a redundar, disonante, todas están correctas, porque la preposición in señala que un objeto está dentro de otro, está metido en otro, dentro de un espacio. Vayamos al plajecito de tu profesor de solitario de cepita, in, preposición in, su uso para indicar que algo está dentro de un espacio. Por ejemplo, she is in the house. Ella está en la casa o dentro de la casa. Muchas gracias por esas animadversiones. Continuamos. The cat is on the box. Entonces, felicitaciones a todos los que han participado, ¿verdad? Mis más extremos... ¿Qué pasó? The cat is on the box. A ver, espero sus animosos, encantadores comentarios. The cat is on the box. The cat is on the box. Y fíjense en el gato. El gatito es el animal que hoy nos ayudará a entender de manera divertida, suave y calmada, todos los usos correctos de estas preposiciones del lugar. Estefanía Aldonate dice, el gato está encima de la caja. Muy bien, Griselda dice, el gato está sobre la caja. Encima, sobre, muy bien, ¿se entiende? Michael R., devoto participante del chat grupal. Dice, el gato está sobre la mesa. Ajá, él ha visto una mesa en el lugar de una caja. Bueno, yo en Lima, mi amor, tú sabes que no tenemos recursos. En Lima, menos, acá ya siquiera nos hemos comprado una mesita. En Lima, nuestra mesa era una caja, ¿verdad? ¿Te acuerdas? La caja que el vecino descartó de su refrigeradora. Nosotros se la pedimos amablemente y usamos esa caja de la refrigeradora Coldex de nuestro vecino como mesa. Entonces, vaya, vaya. Cory también dice, el gato está sobre la mesa. Va a ver, box es caja. Y en todos los ejemplos, o en la mayoría de ellos, vamos a usar esta caja. Claro que yo, como les digo, usé una caja como mesa. Y seguramente algunos de los alumnos también se han solidarizado con mi ejemplo. Porque lo han vivido en alguna etapa de su existencia. Cory dice, el gato está sobre la mesa. Bueno, sobre la caja. Stephanie Aldonate dice, sobre la mesa diría, on the table. Claro, correcto, Estefanía. Gracias por esa puntual observación. Si fuera la mesa, diría, the cat is on the table. Pero estamos en una caja. Como ven, de repente el dibujante no es tan bueno. Entonces, al alejarme van a ver que sí. En las primeras ocho figuras tenemos la ayuda de una caja. Correcto, de repente parecía una mesa, ¿no? De repente, quizá. Bueno, porque de repente no vieron esta primera imagen. The cat is on the table. Excelente, me encanta. Gracias por los corazoncitos. Ayúdenme a llegar a dos mil corazones. Vamos, vamos. 892, 890, 880. Uy, uy, uy. Me sube la temperatura. Gracias por esos corazoncitos. Siguiente. Estamos aprendiendo, ¿no? In, dentro. On, encima. Vamos a... El plaje. On. ¿Cuándo lo vamos a usar? Cuando nos estemos refiriendo a una superficie. Por ejemplo, the book is on the table. Aquí sí. El libro está sobre la mesa. Y fíjense mi mesa. Es una superficie. Cuando nos refiramos o nos estemos refiriendo a superficies, que algo está encima de una superficie, diremos on. Por ejemplo, este libro. Fíjense el libro. The book is on the table. The cell phone. This cell phone is on the table. Aprovecho para decirles que aquí en Australia son las 9 y 31 de la noche del martes 7. Mientras que en mi querido Perú, amor, hoy día, mientras salí a comprar, extrañé a mi Perú. Dije, ¿cuándo voy a regresar a mi querida Lima, a mi querido San Miguel, sus calles? Hay delincuencia, sí, pero si uno se sabe cuidar, manejar, como yo me he sabido manejar 40 años viviendo allá. Ahora tengo 60 años aquí y, bueno, pues, en estos 20 años sigo extrañando mi terruño, mi amor, Chovello. Perú, 6 y 31 del martes. Correcto. El celular desde el cual estoy transmitiendo es peruano. No le he quitado la hora. Sigue siendo 6 y 31 de la mañana aquí en mi celular. ASDFG. Good morning, teacher. Good morning. Excelente. Siguiente. The cat is next to the box. Ahí está el gatito que me hace recordar a nuestro gatito Máximo. Tremendo gato. Fiel, leal y muy señorito, ¿ah? Porque te acuerdas cuando lo quisimos mudar a la Perla? No se quería juntar con su propia hermana. Bueno, habían sido separados desde hacía un año, pero ya se había acostumbrado a San Miguel, ¿no? Máximo. Un saludo para Máximo. Y hace un frío, dice. Sí, así me cuentan. Así me cuentan, estimada Estefanía. Bueno, the cat is next to the box. A ver, Griselda dice. El gato está al lado de la caja. Muy bien. Quiero escuchar o quiero leer la participación de más estudiantes, de más amigos, de más compañeros, de más camaradas. Vamos. Moon, gracias por seguirme. Gracias por seguir al maestro, el solitario de Cepita. Here in Peru, it is cold, me dice Estefanía Aldonate. Así es. A ver, más comentarios. The cat is next to the box. La compañera Griselda, compañera Griselda dijo, el gato está al lado de la caja. Excelente. Honey, muy bien. Excelente participación. El gato está al lado de la caja. Marielena Abramón Villalobos le pregunta a Michael Art por qué Cepita por mi novela. Yo escribí la novela famosa antes de venirme a Lima. La publiqué en el 2019, titulada El solitario de Cepita. Novela que me granjeó muchos premios allá en Lima y por poco me hace ganar el premio Cervantes en España. Estuve a un pelito. El gato está junto a la caja, dice Estefanía Aldonate. Cori, el gato está al lado de la caja. Ajá. Aquí Cori dice, muy bien. Acá yo tenía, mi esposa me indica, mi esposa me indica que ASDFG, excelso alumno, muy participativo, ha hecho una pregunta, dice, teacher, diferencia entre close to y next to. Ya mira, en principio ASDFG, close to y next to, la preposición que estamos viendo acá, next to, con close to, son similares. Close to significa cerca a algo, next to, al lado de algo. Y la diferencia, que es muy sutil, es la que te acabo de decir. Close to se refiere a algo que está cerca de algo, pero sin estar en contacto directo. En cambio, next to indica que algo, en este caso el gato, está muy próximo al objeto del cual nos estamos refiriendo. Es un tema de proximidad. Por ejemplo, my house is close to the beach. Eso no quiere decir que mi casa está en la orilla, ¿no? Is close to, quiere decir que está cerca de la playa. Quizá un par de cuadras o tres. Pero si dijera, my house is next to the beach, seguramente es una cabañita, ¿verdad? En la orilla, donde tengo mi bungalow, tengo mi hamaca, hago mi cevichito. Es una casita que está cerca de la playa. Y obviamente no la voy a construir con cemento y fierro porque me la lleva a la arena, ¿cierto? Esa es la diferencia, estimado ASDFG. Te agradezco la pregunta. Next to significa más próximo a. Close to también es cercano, pero no físicamente próximo o no tan físicamente próximo. ¿Qué dice el plaje? El plaje dice next to, junto a algo. The car is parked next to the house. Ajá, esto quiere decir que el carro está parqueado cerca de la casa. O sea, físicamente. Acá está la casa. Y aquí está el auto. Next to. Están cercanos físicamente. Como dice mi hijita Morgana, físicamente. Saludos desde Iquitos, profe, dice Hany. Saludos hasta Iquitos. Un saludo para ustedes. Good night to you, teacher, dice Mayu Penao. ¿Qué? Ayer, si mal no recuerdo, irrumpió en la clase con regalos asombrosos. Te agradezco mucho por ese generoso desprendimiento, estimada Mayu Penao. Y ahora te agradezco el triple por estar presente, comentando y saludando. Muchas gracias. Vamos 1300 corazones. Por favor, ayúdenme a llegar a la meta de 2000 corazoncitos. Hagamos tap, 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 tap. Nada más. No les pido joyas. No les pido Rolex. Tampoco les pido automóviles. Land Roberts. No, 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 no. Solamente así. Tap, 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 tap. Marielena Abramón Villalobos. Sí, Marielena. Yo viví tres meses en la calle, en el Girón Cepita, en el centro de Lima. Y producto de esas experiencias a las cuales me entregué en cuerpo y alma, escribí la novela y publiqué El Solitario de Cepita. Así es. Siguiente. The Cat. Ya llegamos a los dos. Excelente. Gracias. Muchas gracias. O sea, mañana que sean dos mil quinientas. Marielena Abramón Villalobos. Saludos desde Lima, Perú. Saludos, Marielena. Ya que yo me conozco, me conocía a Lima, al revés y al derecho. A ver, siguiente. The Cat is in front of the box. The Cat is in front of the box. Buenísima clase. Dice, gracias, Marielena Abramón Villalobos. Perdón, tus comentarios son buenísimos aún. Porque encorajinan al profesor, lo alientan a continuar desplegando su labor docente. El gato está en frente de la caja, dice Griselda. Muy bien, Griselda. ¿Quién más se atreve a opinar, a dar su comentario? No importa si nos equivocamos. No importa si desbarramos. Ese es el objetivo de la clase. Arriesgarse y aprender. Todos, recuerden, todos somos ignorantes en algo. Yo, incluso en el inglés, soy ignorante. Hay cositas que voy aprendiendo a medida que voy enseñando. ¿Para qué les voy a mentir? Aquel profesor, incluso, mi amor, estos profesores que contratan en Harvard, que son científicos, se la pasan el día elucubrando teorías, pero para elucubrar esas teorías tienen que seguir aprendiendo más. Entonces, el aprendizaje nunca muere. Aquel profesor que diga, yo sé todo literatura, yo sé todo matemáticas, creo que miente. Siempre hay algo más que se puede aprender. Interesante, dice Vilma Opsa. Rosa Liza, dice, el gato está enfrente de la caja. Excelente. Mayu Penao, el gato está delante de la caja. El gato está enfrente de la caja. Hoy ganamos, profe, dice Merengue, 1999. Así es, hoy la U juega con el Junior y yo estaré, espero que en la oficina, supongo, ya será más tarde. Espero que no jueguen mientras duermo, espero. Si no, ya lo veo en la repetición, pues. Los highlights. Excelente. Entonces, aplaudo las interpretaciones y vamos al plaje. In front of, delante de algo. The cat is in front of the boat. Aquí sí yo me copié. No quise exprimir mucho a mi cerebro. Ya estaba algo cansado, me acuerdo, cuando hice este plajecito. Así que me copié la misma oración del libro. The cat is in front of the boat. Excelente. Siguiente. Behind. The cat is behind the boat. Mira esos ojitos. Me hace recordar a mi máximo. ¿Te acuerdas? Los gatitos tienen una fascinación con los espacios cortos o pequeños y huecos. Les encanta. En lugar de gastar dinero en un juguete en particular, cómprales una caja, cómprate un par de zapatos y de paso estás haciendo feliz a tu gato. Me acuerdo a mi máximo, cómo jugaba en su cajita. Excelente. Detrás. Rosa Lisa dice, el gato está detrás de la caja. Excelente, Rosa. Melania, detrás. Detrás de. Honey, el gato está detrás del box. Cori, el gato está detrás de la caja. Bueno, detrás es D-E-T-R-A-S. Gracias, Calles de Oro Digital. Calles de Oro Digital. Gracias por la Rosita. Los invito a seguir a Calles de Oro Digital, que me parece, por el nombre, debe ser un canal dedicado a reflotar la memoria de ciertas calles ya antiguas de Lima, y que van perdiendo su solaza, van perdiendo su brillo, pero Calles de Oro se encarga de revivirlas y documentarlas. Mayu Penao dice, el gato está detrás de la caja. Muy bien. Yo me quedo con todas vuestras interpretaciones, pues todas han sido muy acuciosas y puntillosas. Gracias, Mayu Penao, y a los compañeros que han aportado. Bye, behind, detrás de algo, behind, detrás de algo. Había un programa en MTV llamado Behind Music, detrás de la música, behind the music. Y, como su nombre lo decía, nos contaba los entretelones de las bandas, grupos, solistas, de moda, cuando existía BH1 o MTV, en aquellos momentos. Y nos contaban, pues, los entretelones, sus vidas, sus peleas, etc. Behind the music, detrás de la música. En este caso, behind, detrás de algo. The cat, the bike, is behind the car. Imagínense una bicicleta, un auto. Imagínense aquí un auto. Y detrás del automóvil, the bike. The bike is behind the car. Gracias, Mayu Penao, por compartir el live. Y tú estás animando, veo, a más espectadores a compartirlo. Miss Jenny Carmelo, también frecuente visitante de esta página, me acaba de donar una rosita. Gracias por ese tremendo regalo, estimada Jenny Carmelo. Bienvenida a la clase, como siempre. Grecia, good morning, teacher. ¿Qué tal, Grecia? ¿Cómo estás? Aparece renovada, porque creo que hace dos clases que había estado faltando, ¿no, amor? ¿Le has tomado ahí la asistencia o no? Siguiente. The cat is opposite the box. The cat is opposite the box. Está oponiendo. O sea, a ver, ¿cómo podríamos traducir esto? Good morning, teacher. Una teacher. Ayer, dice Grecia. Ah, una no ha faltado ayer. Hay que corregir ahí, mi amor, en el cuaderno de asistencias. Una. Enfrente, exacto, enfrente. No confundir, opposite es enfrente. Fíjense cómo el gato mira la caja, la está enfrentando. Frente a frente están. Mientras que in front of es delante de. ¿Ok? Podría darse a confusiones, podría prestarse a confusiones por el front, ¿no? Que nos recuerda, nos remite a frente. Pero front es delante de algo. Estás delante de algo. Por ejemplo, este lapicero está delante del papel. This paper is, this pen is in front of the paper. Y una cosa es que se estén oponiendo. Si lo pongo así, pongo acá el papel y acá el lapicero, están oponiéndose. Están opposite. En lugares opuestos. El gato está enfrente de la caja, dice Rosaliza. Y yo no podría estar más de acuerdo con ella. El gato está enfrente de la caja, dice Mayu Penao. Vilma Hoja, dice Oxa o Hoja. Me encantaría que mis niños tomen sus clases. Bueno, invítalos, estimada Vilma. Tú sabes que aquí mantenemos un lenguaje pulcro apto para toda la familia. No hay ningún problema. Así que anímalos. Y, ah, de repente porque tus niños están yendo hacia el colegio, lo dices. Y no pueden estar presentes ya mismo. Bueno, te recomiendo que veas con ellos las clases en el canal de YouTube. Boost Women and Worlds. Ayúdame, por favor, Vilma, a pasar la barrera de los 2 millones de suscriptores. Yo sé que tú me vas a ayudar porque tienes muchos amigos. Estamos en la lección 7-2. Pero puedes encontrar la 7-1, la 70, la 6-9. Pronto voy a subir, obviamente. Ni bien termine la lección 7-2, la subo al canal para que la puedas disfrutar con tus niños. Y aprendan así inglés de modo divertido y dinámico. Y de acá aprovecho para mandarles un saludo a tus niños para que cuando vean el directo ya repetido en el canal de YouTube, se sientan muy alegres. Un saludo para los niños de Vilma Oksa. Andrea Añasco. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Uy, no estoy acá. Dioposito. Ok. Good morning, teacher. Meow. Dice su característico maullido. Es una marca registrada ya aquí en la clase. Mayu Penao. ¿O puede grabarlo o recomendar en YouTube? Claro, Mayu, lo que acabo de hacer. Todas las clases, todas, las descargo y las subo al canal de YouTube Booz Women and Words, en donde puedes encontrar todas las clases por orden numérico. 7-1, 70, 69, 68, desde el inicio hasta el final. ¿Cuándo va a ser el final? Cuando lleguemos a la lección 76 de este libro. Ya falta poquito. Ya falta poquito. Estamos en la 7-2. Y no me he perdido ni una clase, ¿ah? Todas están ahí. Y les aviso que si se inscriben en el grupo de WhatsApp, al finalizar la clase 76, a todos mis amigos del grupo de WhatsApp gratuito, en donde yo soy su profesor particular, las 24 horas, mi amor, siempre y cuando comenten en el chat grupal. Al profe, explíqueme la duda entre close to and next to, te lo explico al toque, al toque pala o as soon as possible, como siempre digo. Y el día que terminemos la lección 76, a todos ellos les regalaré el libro fotografiado y en PDF. ¿Por qué? Porque yo al terminar una clase, mi amor, ¿qué hago? Le tomo la foto a la página del libro, le tomo una foto también al plajecito y se las envío a los miembros del grupo de WhatsApp. Entonces, como he estado tomando foto tras foto tras foto, ya tengo prácticamente todo el libro fotografiado. Es cuestión de unir todas las fotos en un solo PDF y listo. Se los comparto, escuchen bien, gratuitamente. No les voy a cobrar un sol, porque así es el solitario de Cepita. Si ustedes leen todas mis novelas, yo soy un tipo desprendido. Lo hago todo por amor al arte. ¡Miau! dice Andrea Añasco. A ver qué momento estoy... Gracias por hacer tan sencilla la explicación. Gracias BJ. BJ, ¿dónde me inscribo? Entras al perfil del solitario, aquí, del TikTok, y ahí encuentras el enlace al grupo de WhatsApp. Ni bien yo termine la explicación, te acepto. Miss Jenny Carmelo, acabo de recibir la insignia, el donador top number one. Gracias Miss Jenny. El has ha compartido. Thanks teacher. Por fin alguien explicó la diferencia entre Opposite e Infront of. Atenea Apsara. Sí, Atenea, gracias. Lo que pasa es que antes de hacer una clase me documento también. Seguramente antes de hacer la clase yo me decía... A ver, ¿cuál es la diferencia exacta entre Infront of y Opposite? Seguramente yo no la sabía, pero ahora que ya he dado esta clase, ya la sé, ¿no? Infront es delante de algo. Por ejemplo, acá, mira. El lapicero está delante del papel. Pero si lo pongo, como te digo, así, mirándose, entonces están Opposite. ¿Y qué dice el plajecito? Opposite, en frente de algo. Por ejemplo, The restaurant is opposite the park. ¿Cómo sería esa figura? Estamos aquí, el park. Esta es la plaza. La plaza de Barranco. ¿Han ido a Barranco o no? Aquí está el parque de Barranco. Y aquí está Rústica de Barranco. Por aquí está, me parece, donde fuimos. ¿Te acuerdas? La estación de Barranco, amor. Este es el restaurante Rústica. Entonces, fíjense. Están mirándose. Están opuestos. The restaurant is opposite the park. Están enfrente. Están enfrentados. Gracias, profesor. Muy amable. Mi ingenio Carmelo. Gracias a ti. ¡Bú! Subime en el Word, dice SFG. Mayu, penado. Y los plajecitos también. Claro, los plajecitos. Ahí se los voy enviando uno a uno. Orlando Coupé. ¿Cómo me agrego al grupo de WhatsApp? Ingresa a la página, al perfil del TikTok, de este TikTok estimado, y vas a encontrar un enlace. Hazle clic y estoy ahí. Sería muy amable, dice Mayu, penado. Profe, usted es lo máximo, dice Andrea Añasco. Ahí vamos, ahí vamos, estimada Andrea. No soy lo máximo. Soy lo mínimo que está procurando. Paso a paso, llegar siquiera a bueno. Bellota dice, ok, gracias. Gracias por el dato de YouTube, dice Vilma. Mis niños son estudiantes de zona rural. Soy maestra de primaria. Ah, pensé que para sus hijos. Ah, igual, pues, ahí está, ¿no? Para los estudiantes de Vilma va un saludo fraterno y cariñoso. Solo conozco Puente Piedra, dice Paul 1184. Ok, gracias, profe, dice Orlando Coupé. Gracias, profe, por ser tan amable. Dice BJ, profe, llegó a los 5.6K de tap tap. Ah, su madre, ¿verdad, Sammy? Llegamos a los 5.6K de tap 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 tap. Gracias. Ese profe, bien humilde, dice Andrea Añasco. Sí, pues, ¿qué me voy a echar, este, eh, laureles a mí mismo, estimada Andrea? Sí, no soy nadie, pues, con la justa soy un NN, estimada Andrea. Gracias por tus maullidos y por tus comentarios. Siguiente. The cat is between the boxes. Este es fácil. El between creo que es una preposición que todos conocemos. The cat is between the boxes. A ver. Con esos gráficos se entiende muy bien, maestro. Muy buena didáctica. Sí, yo creo que la... Todo el mérito aquí se lo llevan los gráficos. Por lo tanto, voy a hacer algo que solía hacer más a menudo. Pero si van a mis vídeos aquí en Boost Women and Words, van a encontrar que siempre menciono el libro, ¿no? Antes lo mencionaba más, ahora no tanto. Pero es mérito del libro, así que vamos para que los que los quieran adquirir, no lo vendo yo. Yo no lo he escrito. Yo lo compré aquí en Australia y dije, bueno, vamos a enseñarlo. De pasadita que yo también voy reforzando lo que sé de inglés. English for Everyone Junior, English Grammar. Como les digo, este libro yo ya lo tengo casi fotografiado en un 90%. Y al finalizar la clase 76 se los compartiré PDFado. Pero si ustedes quieren tenerlo físicamente, creo que a Sudamérica llega solamente por plataformas de venta online. Griselda dice, el gato está entre las cajas. Excelente. Rosaliza dice, el gato está entre las cajas. A ver, ¿quién más aporta? Vamos. A ver, a ver, estoy leyéndolos. ¿Cuánto el libro? Dice, no lo vendo, estimado Germogenio. Germogenio. G, Hermogenio, 19. No lo vendo yo. A mí me costó 35 dólares aquí en, 35 dólares australianos en Dymox. Pero yo no lo vendo. El miau, dice ahí Andrea. Ah, mira Andrea, tu animal favorito es hoy día nuestro cicerone. Es nuestro guía en el uso de las preposiciones del lugar. El gato está entre las cajas. Correcto. Flora Sancho Canaza dice, el gato está enfrente de la caja. No. Ahí no te confundas, Flora. No es opposite. Ah, seguro ella vio esto. The cat is opposite the box. Ahí sí, el gato está enfrente de la caja. Mira, lo está mirando. Está frente a frente. Pero aquí está entre las cajas. ¿Ok? Otra vez mi esposa me acaba de decir que se me ha pasado un comentario de ASDFG. ¿Dónde, amor? Aquí no. The teacher, teacher. Diferencia entre next to y beside. Diferencia entre near y close to. Fíjate que no hay muchas diferencias entre ambos, como la que te expliqué de close y next to. Next to y beside son bastante similares. A menudo se pueden usar de modo indistinto para indicar una proximidad física, ¿no? Sin embargo, en algunos contextos, next to puede implicar estar, como te decía, más cerca de lo que te estás refiriendo. Y near y close to, que me mencionas ahí, diferencia, son muy similares el significado, ¿ya? Y también significan proximidad. Entonces, close to, escúchame bien, siempre va a, con respecto a near, va a indicar una proximidad un poco más precisa que near. O sea, son matices, son matices que los ejemplos podrían aclarar. Como el que te di, ¿no? Con next to y close to. Next to señala una proximidad física bastante marcada que close to. Y el ejemplo más preciso. My house is close to the beach. Eso no quiere decir que mi casa está ahí en la orilla, ¿no? Está, digamos, a dos cuadras, cuatro cuadras. Pero si yo my house is next to the beach, quiere decir que mi casa, por lógicas razones, debe ser una cabañita, ¿eh? Construida en medio de la arena, cerca, muy, muy, muy cerca a la playa, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué más? ¿Qué más está ahí? Mayu Penado, el gato está entre las cajas. Correcto. Flora Sancho, el gato, en eso ya lo dijimos. Sí, el de arriba, dice, claro, el de arriba, acá. Opposite. Este es delante de. Como dice el plajecito, in front of es delante de, que es distinto de enfrente de algo, ¿ah? Hay una diferencia ahí de perspectiva. Siguiente. The cat is under the plant. The cat is under the plant. A ver. Flora. Mayu. Grecia. Germonio. Rosalisa. Griselda. Christian. Melania Roncal. Roncalión lo dice, debajo. Muy bien. Pero completemos la frase. Hany la completa. El gato está debajo de la planta. Rosalisa. El gato está debajo de la planta. Vilma Hoja, por favor, su canal de YouTube para suscribirme. ¿Cómo no, estimada Vilma? El canal de YouTube es... Booth, women and words. Ahí está. Y están todas las lecciones ordenaditas por temas y números para que quieras reforzar algo o en su defecto empezar el curso desde cero. ¿Qué más dice Orlando Coupé? Dice, qualified person. El gato está dentro de la planta. No, debajo. Under es debajo. El gato está debajo de la planta. Excelente ASDFG. Michael R. Ese gato. Ese gato. Ah, no. El gato está debajo de la planta. Griselda. El gato está debajo del árbol. Esto más bien es un arbusto, ¿no? Más que un árbol. El conejo. Dice, el gato está debajo de la planta. The cat debajo del árbol. Dice Andrea Añasco. Haciendo gala de su Spanglish. The cat debajo del árbol. Dice. Melania Roncalliolo. Dice, el gato está debajo de la planta. Excelente. Me encantó. Y ahora, entonces, under. Veamos qué dice el plaje. Under. Debajo de algo. Por ejemplo, the cat is under the table. Ajá. También, el gato está debajo de la mesa. Pero, ¿qué me dirían acá? The cat is below the tree. Tree. The cat is below the tree. Comparemos. Under the plant, below the tree. Hay una diferencia también. En algunos casos, en algunos casos, dependiendo de ciertos contextos, no tanto físicos, pero digamos jerárquicos, podríamos intercambiar under, below, pero hay una diferencia que ya les voy a explicar. No está, no, no es Melania al lado, no, no. También tiene que ver con estar, el gato está debajo del árbol. En este caso, porque si digo por debajo del árbol, no se entendería muy bien. Pero la traducción apropiada, en el contexto español, sería debajo del árbol. Pero les voy a explicar cuál es la diferencia entre under y below. Primero veamos aquí, en el plajecito. Below es por debajo de algo. Por ejemplo, the fish are swimming below the surface. Es decir, below me indica que hay una diferencia de posiciones entre posiciones jerárquicas o de altura entre un objeto y otro. Por ejemplo, ¿cómo les podría decir? A ver, a ver, a ver, vamos a ver qué hago. Ah, ya está. Miren este libro. Este es el libro. Y aquí está mi celular. Están en una diferencia de cotas, de alturas, de niveles. Cuando se dé esta diferencia de niveles, empleamos below. En este caso, the book is below the cell phone. Below the cell phone. Pero si algo está debajo de algo, hay una proximidad más cercana. Por ejemplo, ahí. The book is under the cell phone. Fíjense, están pegados juntos. The book is under the cell phone. Pero si lo elevo, si creo una diferencia entre los objetos que estoy visualizando, es preferible usar below. The book is below the cell phone. Y por eso el libro se preocupó en colocar a la planta arriba, pero pegado físicamente está el gato. Ahora, quizá la diferencia no sea tan notoria en cuanto a la proximidad física con el ejemplo que les pone el plajecito, ¿no? Dice aquí, under. The cat is under the table. Sí, profesor, pero no es que el lomo del gato esté pegado contra el techo de la mesa. No, pero hay una proximidad más o menos cercana, ¿verdad, mi amor? Tampoco es que una mesa sea gigante. Pero, aquí, por ejemplo, below. The fish are swimming below the surface. Entonces, la superficie del agua, imagínense que es esta. La superficie está ahí. Y los peces, imagínense que los peces son estos dos celulares. Son los peces. Entonces, ahí sí cabe decir below. La superficie está acá en una cota y los peces están 200, 300 metros o en una cota más o menos por debajo de la cota o el nivel de la superficie del mar. The fish are swimming below the surface. ¿Correcto? Esa es la diferencia. Por eso, aquí colocamos el árbol un poco más arriba y el gato más abajo, ¿no? The cat is below the tree. O sea, está debajo de esta copa del árbol. ¿Excelente? ¿Correcto? ¿Estamos entendiendo? Yo creo que sí, ¿verdad? El gato está debajo del árbol. En la sombra, dice Melania Roncalliolo. Está debajo del árbol. Excelente. Entonces, under es debajo de y below es por debajo de. Ese por nos remite a una ubicación espacial de algo por debajo de otra cosa. Por ejemplo, en un orden de jerarquías. I am below my boss. Ustedes saben que en todo trabajo hay una pirámide de rangos, ¿no? Eso es innegable en todos lados. Aquí está el jefe o el manager. Aquí están los gerentes medios o los bosses. Y aquí estamos nosotros los empleados, los employees. Entonces, my boss o I am under, I am below my boss. I am below my boss. Hablando en posiciones laborales, ¿no? Dentro de la organización. Eso es. Entonces, below es también se aplica para niveles, cotas, alturas o niveles jerárquicos también. Y por último, the bird is above the cat. The bird. Griselda dice, entendí. Gracias, Griselda. Eso siempre es mi preocupación a muchos. Saber que la gente, que mis amigos, que mis compañeros ha entendido la clase correctamente. Porque si me dicen no entendí, yo me frustro, me frustro y puede que termine muy, muy, muy magullada mi moral luego del directo. Mayu Penao dice, thanks. A ver aquí, the bird is above the cat. The bird is above the cat. Melania Roncalliolo dice, el ave está encima del árbol. The cat, del gato, está por encima del gato. Está por encima del gato. Entonces, fíjense, ¿ah? El opuesto de below es above. También hay un tema de cotas, de alturas. Fíjense. Y el opuesto de under es on. La proximidad, fíjense, está sobre la mesa, está debajo de la planta o debajo de la mesa. Opuesto de on, under. Opuesto de below, above. Below y above, como les digo, denotan un espacio mucho mayor entre los objetos que estamos comparando. El ave está encima del gato. Melania Roncalliolo, el ave está encima del gato, por encima del gato. Como dice el plajecito, above, por encima de algo. The birds are above the clouds. Las aves están por encima de las nubes. Eso fue todo por hoy. A mí me ha encantado pasar este tiempo con ustedes. Les recuerdo una vez más que esta clase quedará grabada, subida y descargada. Así como las ya 71 clases que venimos realizando de lunes a viernes a las 6 y media de la mañana, hora del Perú. En el canal de YouTube Boost Women and Words están todas las clases, fíjense. Pronto estará a las 72. Ni bien termina el directo, pero están todas. Y como siempre es característico del programa, haremos el consabido resumen de un minuto en el cual, por favor no se asusten, hablaré de modo acelerado. Porque quiero hacer un TikTok de un minuto para promocionar el canal y más personas puedan vernos y acompañarnos. Gracias Jennifer, gracias Teacher, Sammy, gracias Teacher, muy buena su clase. Nueva alumna, gracias Sammy. Marielena Abramón Villalobos, gracias profe, excelente clase, mucha paciencia. Gracias, gracias, muchas gracias a ustedes. También en el grupo de WhatsApp he empezado, vamos a empezar el viernes con los famosos privaditos. Que son clases así, explicadas con paciencia, no de un tema completo. O sea, no es que en el privadito que voy a ofrecer en el grupo de WhatsApp, te voy a tocar en una hora todo presente simple. Obviamente no, porque sería yo el único que se la pase hablando. Vamos a tratar temas puntuales de cada gran tratado. Por ejemplo, algo del presente simple, de repente, there is, there are, por ejemplo, el próximo viernes vamos a hacer eso, there is, there are, solamente eso. Para que el alumno salga ducho, experto y hasta mejor que el profesor en el tema en particular. Y así cada viernes haremos los famosos privaditos. ¿Quieres enterarte más del privadito? Ingresa al grupo de WhatsApp aquí, en el perfil del solitario de Cepita TikTok. Gracias Teacher, gracias, gracias. Gracias Teacher, it was an amazing lesson. This is Mick Flores Pedras Griselda, dice Thanks Teacher. User 77, dice Thanks Teacher. A ver, hagamos el repaso. El repaso, uno, dos, tres. Hoy vimos las preposiciones de lugar, prepositions of place, y son preposiciones que nos van a indicar cuál es la situación de un objeto con respecto a otro en nuestras oraciones. Por ejemplo, in, dentro, on, encima, next to, al lado de, pero físicamente, muy próximos, in front of, delante de, ojo, no es enfrente, es delante de, behind, detrás de, el gato está detrás de la caja. Fíjate acá, opposite, ahí sí, enfrente de, fíjate cómo el gato enfrenta con su frentecita, miau, a la caja. Muy bien, between, entre, under, debajo físicamente de algo. Under es el opuesto de on, por si acaso. Y below y above, opuestos obviamente. Below significa por debajo de algo y above, por encima de algo. Ambos indican una diferencia en cotas, en niveles. Síganme en las redes sociales, aquí está el privadito, el resumen. Ya. Listo. Thanks, teacher, dice Rubén Grado. Gracias a todos ustedes. Thanks, teacher. ¿Quién más, quién más? ¿Cómo me uno? Dice Marilena Abramón Villalobos. Ah, como te digo, Marilena, te unes al grupo de WhatsApp, entras aquí al perfil del solitario de TikTok, vas a encontrar un enlace, das clic en el enlace y esperas a que yo termine aquí de hacer el directo para agregarte al grupo de WhatsApp. Gracias, teacher, dice Abigail, Abigail, Chechi, ¿dónde lo puedo encontrar en YouTube? Allá me encuentras en Boost Women and Words. Porfa, suscríbete, Chechi. Ahí está, Boost Women and Words. Ahí me encuentras y encuentras todas las clases y también unos shorts, ¿no? Con videitos claves de ciertos temas de un minuto. Iván Amador, gracias por ese dedito. Yanni, gracias, teacher, por aclarar las dudas. Gracias a ustedes por la paciencia. Más bien, gracias, dice Marilena Abramón Villalobos. Jennifer, gracias, teacher. Sammy, así ya lo leí. Pregunta, dice Mayú Penao, ¿en qué horario será? Marilena Abramón Villalobos. Sí, si quieren enterarse de los privaditos, van a ser los viernes de 6 a 7 de la tarde. Pero si entran al grupo de WhatsApp, ahí se van a entrar porque es la única manera de conectarse al privadito. En el grupo de WhatsApp. Ahí yo los reúno. Créese, a teacher, el privadito podría ser después de las 6 y 30 o antes de las 5. Me gustaría participar. Privadito van a ser los viernes a las 6 y media. A las 6, perdón. Y voy a tratar de que dure, pues, de hecho que va a durar la hora, pero seguramente nos vamos a pasar y yo feliz, ¿no? Feliz de que nos pasemos de la hora. Bye, teacher, dice ASDFG. Voy a ir a que las papas me quemen, dice. ¡Excelente! Ah, ya, ha visto mi vedito de las papas queman. Ok, muy bien, eso fue todo por hoy. Nos vemos mañana para las famosas preposiciones de... ¡Ay, caramba! Ahí está. Mañana vamos a ver las preposiciones de movimiento, ¿ah? Up, down, vayan repasando. Into, under, over. También under es una preposición de movimiento. Aquí estaban estáticos los elementos. Aquí se están moviendo. Así que los espero mañana. ¡Saludos! ¡Adiós...! ¡SUSSSSSSSSSSSSSSSSSS!! ¡SUSSSS suitable! ¡SUSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!